Música Hola mi gente, esto es La Vaina Importante RD En este nuevo segmento les vamos a enseñar los ríos y charcos de Villa Altagracia Ya que por ahí viene Semana Santa Ya por ahí viene Semana Santa Y así ustedes van a ver todos los ríos hermosos que tenemos aquí en nuestra Villa Altagracia Está clausurado, balneario clausurado, vamos a ver qué es lo que está pasando Aviso, balneario clausurado, zona altamente peligrosa Quienes ser comprendidos en este lugar, se van a poner multa aquí Bueno mi gente, vamos a ver por qué está clausurado Eso es... Quizás porque está muy hondo Ya, yo juraba que eso era un cocodrilo Estamos viendo una persona, esa persona quizás nos diga por qué está clausurado el río Jefe, una pregunta, por qué está clausurado ese río, que allí hay un letrero Ahí hay un sistema que es el... Espera, espera, para que se escuche ahí bien ¿Ready? No, claro, está bien de comienzo Ready Bueno, bueno, oye lo que le voy a decir, este río está prohibido porque este charco se han llevado más de 30 personas O sea, se han llevado muchas personas Sí, porque ese charco tiene un remolino abajo ¿Un remolino? Sí, que cuando se lleva a la gente, se lo mete para esa coja, para allá abajo Entonces, ahí hay una salvatoria, ahí hay una cosa mala Y ahí, una vez había unos chamaquitos jovencitos, diez menoscitos Y de los diez se morían, se jajaban cinco Y salvan los otros cinco, porque nosotros llegamos y los sacamos Si no se vean hijos todos Una pregunta Dígame a ver Después que se lo... o sea, después que el río se chupa a la persona, por ejemplo, con el remolino ¿Salen los cuerpos o no aparecen? Bueno, no, ese ahí... el sistema de ese remolino es Que cuando juego a la gente, hay un hueco abajo Una hueca Cuando lo metió en un charco, ahí no hay para nadie Hay que meterse abajo para sacarlo Entonces, por eso es que está clausurado este río ¿Este es del primer puente? Sí, primer puente ¿Del Badén? Del Badén, kilomito 36 A Topita Duarte, Praquito Gómez ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo José Lito Ok, ya, ya entiendo Vivo de la pala, tiramos pala Ah, pero por eso es que usted está en forma, Ivana Yo pensé que usted hacía ejercicio No, yo veo con los caminos llenando de río Mira, la mano mía Mira, la mano tuya Mira, no, lo mismo Mira, enfoca esos callos Mira que lo que es Ay, Dios mío, ¿eh? Y yo quejándome de esto Cogiendo otro de aquí No, no, pues está bien, jefe Entonces, síganlo de usted y gracias por la información Ya tú sabes, ya aquí no se baña nadie Aquí de antes se baña Aquí todo el mundo se baña, pero ya no Ya todo está ahí Ok, mi gente Ya el caso cerrado Ya, el primer río O sea, el primer puente En el primer puente Está clausurado Por esa razón nadie se está bañando Ahora bien Este es el primero De los ríos de aquí De Villa Altagracia Hayna Hayna Entonces vamos a ir para Los que están permitidos bañarse Ah, ustedes van para allá Pamana Pamana, el charco de Dindín La almendra Ahí se baña El de los chinos Todo eso Eso están permitidos Eso es negativo Ahí tú no se puede bañar Se puede bañar Ahí no hay remolinos No, ahí no hay remolinos Mucho pescado Mucho pescado Y un comadito Y un comadito Para que se quiera Tomarse un romito Ah no, nosotros vamos para allá Gracias por la información jefe Y pase el resto del día Gracias Hola mis gente Este es el río El río no El charco La bajada de los tubos En este charco La bajada de los tubos Fue donde yo aprendí a nadar En aquella área De esa piedra Ahí yo casi me ahogo Porque cuando uno aprende a nadar Es cuando uno casi se ahoga Ahora bien Aquí podemos ver de todo Ahí hay un gran parqueo Que en los tiempos de Semana Santa Siempre Siempre la gente va Está buscando parqueo De sus vehículos Y eso Para que su carro Este protegido Pero aquí podemos ver de todo Aquí hay de todo Ay Dios mío ¿Y qué es esto? ¿Y qué? No pero Que relajo ¿Tú no enfocaste loco? No lo empataste Diablo A ver te lo pongo en así mismo Loco Le pongo hasta el polvo Mi gente Aquí hay de todo En este charco Aquí podemos ver Muchas personas vendiendo Lo que son bollitos Torrejita Longaniza Batata O sea yo me lo sé Porque yo como Yo siempre vengo Para estos ríos Estos ríos son preciosos Hay que grabar Esos ríos de cerca Loco Mi gente En la baja de los tubos Ustedes saben Que cuando uno va a los ríos Uno se mete a los ríos Siempre le dan hambre Ahora bien Tenemos diferentes tipos De comida Aquí tenemos Yaniqueca La famosa Yaniqueca Torreja Ollito Batata Pecado Pero una pregunta ¿Cuáles son los precios? ¿Es barato eso? Claro patrón Eso es barato Trabajo ¿Tú no te lo sabes Los precios? Yo no lo sé Pero Pues dale Fluye Tenemos a 15 Tenemos a 15 Tenemos a 2x25 Tenemos chicharrones Dependiendo el precio Dependiendo el tamaño Lo tiene a 50 Lo tenemos a 75 Lo tenemos a 40 Tenemos pecados a 2,5 Tenemos pecados a 50 Tenemos ¿Cuál es? Este es de 50 Ese va Ese como que se cayó Sí, ese va en la orillita De 200 Por eso son de 50 Tú supíte Lo que pasa Echalo para allá Echalo para acá Sí, yo le iba a coger De ahí para acá A 50 Ese Déjame probar este ¿Está caliente? Claro que sí patrón Mi gente Yo le voy a Yo le voy a decir Si están buenos realmente Yo le voy a decir Ahora mismo Si están buenos realmente Mira Alvaro Mi gente Yo no sé ustedes Pero yo tengo hambre Pero una pregunta Cuando yo venía mucho Estos ríos Esto estaba bonito Parecía una playa Mucha gente estaba llena ¿Qué fue lo que pasó? No, a través de Caer una gotica de agua Rompió Y se volvió Eso Pero si Dios quiere Pero tú sabes Que para Semana Santa Siempre lo arreglan Lo van a arreglar Lo van a poner en estilo playa Si, si Si Dios quiere Si vamos Vamos a empezar En eso Estamos casi Cuándo es Cuándo es Cuándo es Cuándo es Cuándo es ¿Cuándo es Semana Santa? El domingo No hay nada ¿Qué? Esto Ah, porque mi gente Hay que venir el domingo Para acá Si, hay que Hay que venir para acá Porque esto lo vamos a poner Bonito Si Dios quiere Tú supiste Vamos a traer Un arreglo Ahí Chá Vamos a hacer Chancuayando El mismo estaba Vamos a sacar Toda esa arena Pues esa vaina Porque eso es lo que Tiene arena Pero el agua está ahí No es mal Lo que pasa Que tiene mucha arena Y mucha vaina Y no permite En medio ambiente Que la saque Oh, ya ¿Qué van a hacer con esa arena? No, esa arena La vamos a localizar ahí Varios sacos abajo Y su pito Mi gente Lo que a mí me gusta siempre De hacer tu video así Que yo puedo comer Lo que sea Y me sale gratis ¿Se llegan? Por eso que yo siempre Estoy haciendo videos Todos los días Para poder comer Es un cantante muy bueno Él dice que es Un improvisador Un rapero Él es un contador ¿Tú sabes rapiar? ¿Tú sabes tirar algo? Nada más hay que tirar el bi ¿Quién sabe tirar bi aquí? Dale, dale Vamos a ver Espérate Alguien que me ayude No te va a ir ¿Ese se llama el matamuca? Que lo que manito Estamos en la baja de los tubos Tú supiste ¿Qué es lo que tú quieres que te diga? Lo que tú quieras El rapero Estábamos en la baja de los tubos Tú me entiendes No le pare nada Tranquilo Tú me entiendes Oye que es lo que es mi hermano Yo tengo un tema durísimo Mi gente Estamos llegando Al charco de las almendras Aquí en la represa Este charco También es precioso Mayormente La mayoría de los charcos De aquí se activan A nivel de personal Los fines de semana Como estamos grabando Hoy martes No hay muchas personas Y eso no conviene Porque vamos a encontrar Estos ríos bellos Ya ustedes saben Mi gente Les voy a mostrar Porque este charco Se llama El charco de las almendras Es por esa mata tan grande Que es Un árbol de almendras Mi gente Este charco El final de los finales Me encanta Porque es sumamente limpio Yo nadaba En todos estos charcos El final de los finales Oye, yo no sé ustedes Pero yo me voy a meter Oye, esto es friando y comiendo ¿Tú estás grabando? Me voy a quitar todo Lo voy a hacer aquí mismo Mi hermano, grabe ¿Está grabando? ¿Está grabando? Tú pones eso rápido Hay gente Yo estoy comiendo Yo no hablo de gente Gente, esto es disfrutante La naturaleza Mi gente Como ustedes han podido ver Este es un lugar Donde pueden Venir a cocinar En familia Ahí en esa área Hay un fogón Donde Cocinan Lo que vimos En el otro río Fritura Y así por el estilo Este es el chalco Este es el chalco Dame un visita Quédate ahí Ahí Este es el chalco De la almendra En la represa Enfócame ese modelo Enfócame ese modelo ¿Cómo usted se siente Al disfrutar De esa bella agua Que Se acaba de dar Un chapuzón ¿Cómo se siente? Se siente bien ¿Por qué? Dime tú Hay una sombrita Para los que no quieran Tener el sol Y es un área Que tú puedes traer Tus hijos Pequeños Y no se van a ahogar Ni nada Oh, excelente Gracias Gracias por su Gracias por su Gracias Gracias por su Información Ok Gente, ahora vamos Para el chalco Que está Atrás de la finca De Anthony Río Es sumamente precioso Ven a ver Es un río O un chalco Que pocas personas Lo saben Por eso La mayoría Lo cogen Para hacer Cosas prohibidas Ve a buscar a la mamá Juana Que hay que activarse La que hizo el chupe Pues bien Este Este charco Detrás de la finca De Anthony Río Mayormente La gente lo coge Para tener Oye Que resacciones Relaciones sexuales En este río Hay muchos niños De Villa Altagracia Que fueron Fueron forjados Aquí En este río Ya ustedes saben Yo no sé Donde fui forjado Pero Yo creo que fue En una casa Oh my gosh Wey Este es el río Más Más limpio Que hay ¿Por qué? Porque muchas personas No saben dónde están Este río Yo lo conocí Cuando yo estaba Andando en motocicleta En el grupo De De motocicleta De Villa Altagracia Que el presidente Es John Casablanca Da más La vaca Saben dónde están Este río Mi gente Llévense de mí Este río Es el final Solo le pido Que los ríos Que ustedes no conozcan Si usted no sabe nada No se entre Espere que otro Se ajogue primero Y después Usted se tira Ya ustedes saben Mi gente Realmente Es un río Sumamente limpio Con una naturaleza Sumamente Bella Mira lo Lo precioso Que está este río Oh my gosh Si yo no hubiera tenido El micrófono Yo me tiro así Oh my gosh Wey Este es el río Que está Atrás de la finca De Anthony Río Ya ustedes saben Esto es un bracito De mar Sumamente precioso Pueden venir Los niños Miren Más para allá Está muy hondo Ya saben Llegamos a lo que es El famoso Mana Lo más bello Que yo he visto A nivel de río Limpio Natural Que los niños Pueden nadar Los viejos Los ancianos Todo el mundo Ahora bien ¿Y cuál es que yo no sé? ¿Dáme si te Dáme si te Algo? Wey Mi gente ¿Estás ready? Mi gente Esto es lo que es Una persona Una persona ¿Cómo se dice? Emprendedor Eso es un emprendedor De negocio Mucha gente dice Que no Que no hay trabajo Que no hay esto Aquí tenemos El portero Que se encarga De ustedes De protegerle Y cuidarle Los carros Cuando ustedes Están aquí Ese es el parqueo El mejor ¿Cómo es? Mejor balneario El mejor balneario Ahora bien Hecho por Dios ¿Hecho? Por Dios Ya Le digo ¿Por qué es un hombre Emprendedor? ¿Por qué? Porque él buscó Esa soga Hizo en esa palizada Sembró este palo Y puso Esta soga Esta viene siendo La puerta De la entrada De mana Del parqueo Ahora bien Si usted no habla Con él Usted no va a parquear Su carro Lo deja afuera Lo deja afuera Y nadie sabe Que pueda pasar Con el carro ¿A cómo están esos palqueos Más o menos? O eso depende Del motor O el carro No, yo los motores No le cobro Yo le cobro 100 pesos Y nada más Tiene 50 Lo vento Y si tiene 25 Lo vento Y si me habla Como es debido Que no me hable Con grosería Lo vento también Eso es una persona Emprendedora Y educada ¿Entiendes? Por eso es Que el tigre Vive del más pendejo Ya ustedes saben ¿Qué es lo que es viejo? Bueno, yo lo que no va Mi gente Le voy a decir algo Muy importante Que ustedes tienen que hacer Con los ríos Miren Esto ahora mismo Está sin una persona Porque es un día Que cogimos Para grabar Que no hay nada de persona Un día de la semana Ahora bien Los fines de semana Esto se pone repleto Y ahora que viene La sota de Semana Santa Yo les exhorto a ustedes Que si van a beber Bebida alcohólica Tienen que beber Tienen que por ejemplo Si este es su mamá Juana O su bebida Echarlo en un pote de plástico Para poder entrar al río Porque si ustedes entran Con la botella de vidrio Y se rompe esa botella A los niños Los niños se pueden cortar Cualquier persona Se puede cortar Y yo les suelto Eso Y que se lleven De las autoridades Ya que vamos a tener Al 9-11 Vamos a tener A los bomberos A la defensa civil De aquí De Villa Altagracia Protegiendo Lo que es nuestro pueblo Ya yo hablé con ellos Protegiendo Lo que es nuestro pueblo Villa Altagraciana Ya que muchas personas De diferentes lugares De diferentes partes Vienen a disfrutar De esta hermosa playa Que está aquí En Ah playa no Playa no Dale ahí Playa no Esta hermosa playa no Esta hermoso río Mi gente Yo les voy a decir algo Que yo sé Que yo sé Que ustedes no saben Aquí ustedes no saben De donde el mayor El mayor es de Mana Miren Por ahí hay un caminito Que sale esa entrada Allá Allá tenía el mayor Su repuesto De arreglar Abanicos En esos tiempos Yo me acuerdo Que yo era Un menorcito Que el mayor Me decía a mí Yo me voy a pegar Yo me voy a pegar Que se yo Que se yo El video del Tether Y la chiva La chiva puede arreglar Que se yo Yo no sé Cuando el dijo Que yo soy Jevito Llegale con los zapaticos El mayor es de Mana Aquí fue donde el mayor Aprendió De que a manejar A nadar A nadar Vamos 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 al game Y déjeme decirle algo Le digo Que es lo más precioso Que tiene este río Que tú no lo sabes Álvaro Que este río Tú lo ves así Pero tú puedes venir A las 12 de la noche Y el río está caliente De noche está caliente La mayor Yo tenía un amigo Yo tenía un amigo Que agarraba una motocicleta Y agarraba una tipa Y venía aquí Toda la noche Ese amigo Era el final Toda la noche Y venía con una tipa Para acá Y el agua La sentía caliente Le llega No soy yo No soy un amigo Ya ustedes saben Te puedo siempre No soy yo No soy yo No soy No soy yo mi gente este fue un chapuzón en el río más limpio y más precioso que tenemos aquí en la represa el río mana ya ustedes saben mi gente es se lo recomiendo el 100% ya ustedes saben nos fuimos para el otro mi gente este es el famoso chalco dindín de la represa mira ese señor que va ahí ustedes lo ven sano tranquilo y vaina rara mayormente este chalco lo cogen para hacer no cosas prohibidas sino cosas privadas esto lo más privado o sea no privado para la persona entrar sino privado en el sentido de que si tú estás haciendo algo sumamente bueno nadie te va a ver ya ustedes saben mi gente se lo recomiendo con los ojos cerrados este es el famoso chalco dindín en la represa vamos a llegar nosotros estamos llegando a lo que es el chalco el dindín yo lo que quiero saber qué hace ese muchacho solo en aquella área en que estará pensando yo pienso que él se está haciendo como un pedicure porque veo como que se está dando lija en los pies que tal si le preguntamos que tal si le preguntamos que él hace solo aquí a ver que él no puede decir pues se tiró él viene para acá yo le voy a hacer la pregunta que que él hace solo aquí en el río parece que un buen nadador porque se tiró hace par de segundos y viene como un peje nosotros estamos haciendo aquí vídeos a todos los charcos a todos los ríos entonces yo quiero saber en qué área por ejemplo está más hondo cómo se llama este río no sabe cómo se llama de dónde tú eres del 22 a mire mi gente muchas personas se tiran del 22 del 23 del 24 esos son los kilómetros por ejemplo de santo domingo una vez yo estuve aquí y encontré una pareja en un charco allí y le pregunté de dónde era y me dijeron de boca chica y yo le dije de boca chica usted viene para acá y ellos dijeron sí porque le gusta la naturaleza ahora bien lo que tú hacía solo aquí a tu actúa tú anda que se te papá a usted están pecando o ya ya entiendo a miren allí tenemos por ejemplo el charco de los niños ahí pueden miren ese no es de los niños ese de los bebés ahí con un con por ejemplo si la madre lo está cuidando pueden nadar que mi gente ahora le vamos a demostrar me gusta el charco del dindín porque tenemos diferentes charcos hasta para los de un año dos años y tres años hasta los recién nacidos a ver tenemos aquí tenemos niños aquí de de tres años que le va a mostrar una pequeña demostración de cómo estar en los jacuzzis de los niños vengan a ver mi gente el primer jacuzzi que tenemos aquí fue creado sumamente especial se trata de poner piedra donde va bajando el agua y así se crean los diferentes jacuzzis para los bebés tenemos diferente ven enfoque aquí tenemos jacuzzi número 1 jacuzzi número 2 jacuzzi número 3 y jacuzzi número 4 ahora bien el primer jacuzzi el segundo jacuzzi allá el tercero más para arriba y el cuarto donde oscar el ceci nos va a dar la demostración de cómo entrar en el jacuzzi y número 4 jacuzzi número 4 que es allá que se va a meter obligado el rome te metes o te meto te meto te metes o te meto por donde a jajajaja él le va a dar la pequeña demostración que yo no lo obligué oye yo no lo obligué él se va a meter solo porque él quiere ¿Qué pasó ahora? Ah, por aquí ahora Ven Dale por la piedra Cuidado Mi gente, ese es el jacuzzi número 4 Para niños de 4 años Y 3 años Te puede tirar también Acotarte Ya ustedes saben, mi gente Esto es aquí en el charco de Dindín Enfócame allá, enfócame allá Y para los que les gusta la belleza de la naturaleza En el charco de Dindín No se puede quedar atrás Porque también tenemos cascadas No se puede quedar Abkhirtas mi gente estamos en el río isa como yo le estuve diciendo a ustedes que hay muchas personas de diferentes lugares tenemos una familia de bellavista ya ustedes pueden saber de santo domingo haciendo un cocinado aquí en la represa vengan le vamos a enseñar lo que es un cocinado en fogón me dicen que son siete siete pollos y no lo de bulín que 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 siete pollos gente ya está antiguo vamos a contar los pollos y mima siete pollos y no lo de bulín uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho oh my gosh mi gente ocho pollos fue uno de más aquí va a haber carne aquí va a haber carne hay más allí y para que eso saben eso para la tarde o pero bien mi gente vamos a enseñarles cómo están haciendo el fogón para pelar los pollos porque esto es friando y comiendo aquí esto natural pero eso hay como que a soplarlo no hay algo para soplar una pregunta oca el alcohol o el humo sí sí qué pasó muchacho ay dios mío el humo o la mamá juana el humo el humo aunque el humo no fuimos no fuimos mi gente ya esto fue todo en el río iza aquí a la represa ahora vamos a seguir con los otros charcos aquí en villa alta gracia mi gente estamos aquí todavía en la represa pero ya estamos al final del barrio chino aquí estamos en el charco de la monja mayormente tenemos un guía turístico aquí un joven que él no va a estar diciendo porque a este charco le llaman el charco de la monja que es lo que mi hermano él vende también usted lo va a ver mucho aquí en semana santa él vende lo que son bollitos longaniza pescado sumamente buenos recuerden que esto es río los lagos ríos ríos diferentes charcos más o menos quizás no sé por qué se llama la monja pero quizás no puede decir porque le dicen la monja a este charco no a queda que ya venían a la base de la vaina lo que tú puedes decir eso venían a lavarse por ejemplo aquí la que sí 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 aquí la que la chamas la monja venían a la base y por eso es que le dicen el charco la monja esto es más para allá del barrio chino mi gente este es el río las monjas el charco de la monja después del barrio chino es sumamente precioso enfoca todo eso ahí me encanta cuando el río viene bajando porque porque está súper limpio vamos a buscar un charco bien bueno ahora que está súper precioso aquí es el trayecto el camino así que vamos a bañar mi gente mi gente llegamos enhorabuena enhorabuena llegamos ya ustedes saben yo lo hago hasta yo lo hago hasta con el concón hasta con el concón lo hago yo mi gente díganme que dejaron concón hasta con el concón lo hago yo yo lo que sé que lo que hay es hambre plato ah pues hay un déficit güey no grabe rotillas que no se sabe si esa gente quiere que lo graben mi hermano ahora le voy a enseñar güey tú me estás grabando ahora le voy a enseñar cómo se josea un concón y qué es lo que hasta jaiba que el día que no hay plato cualquiera coge esto de plato claro mira cómo está la carne mi gente esto es lo que es cocinar en fogón el final de los finales porque yo 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 lo hago está con una pata probando y eso es pollo criollo lo compran en el mercado lo que tú como mucho todos somos de villa mi gente cogí la carne más importante que es el mulo corto yo no sé colocar va a coger pero éste la mía diablo yo quiero arroz también pero hay que un plato mi gente como uno no sabe de qué uno va a morir yo halla este plato y yo dije este va a ser plato mío para yo comer mi gente como uno no sabe de qué uno va a morir yo halla este plato y yo dije este va a ser plato mío para yo comer estamos aquí en el río la monja que es el mismo que es mayboa este es mayboa aquel es la hermana y este es mayboa pero graba ocar loco graba ocar y qué es lo que está ay dios mío ahí está borracho el pobre y qué fue lo que es y qué es muchacho ya ya déjalo ahí que repose yo como no me voy a dejar morir y yo tengo hambre jefe yo lo hago hasta con el concón es real hasta con el concón lo hago yo hasta con el concón no 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 está bien así no le va a dar aquello ellos quieren tú vas a comer tú solo nada más eh toda la vaina importante RD toda la vaina importante RD si para eso es ya también me he metido ahorita ah ya otro 500 siempre para con el cocinero si yo sé enfócame el cocinero mirelo allá donde está cuál fue el que cocinó esa preciosura el que tiene el cartel ay mi madre tenemos el mejor chef que nos va a sacar de esta hambre que nos está matando me estoy muriendo de esta hambre nosotros empezamos de las 9 de la mañana y que horas son ya las 3 ay mi madre sin comer la 2 y pico la 2 y pico yo lo que quiero saber con que yo me voy a comer ah pero hay una cuchara aquí ustedes quieren mi gente yo no me voy a dejar morir esto es como sobrevivir en el campo esto es como sobrevivir en el campo ya estoy sobreviviendo mi gente esto es lo bueno del pueblo de Villalta Graciano que si tú tienes hambre tú no pasas hambre nosotros llegamos aquí al río de Mambí ¿cómo es? de Maiboba de Maiboba llegamos al río de Maiboba y gracias a Dios encontramos que comer salimos a las 8 y ya son las 3 casi y ahora estamos comiendo gracias a Dios pues ¿qué pasó? lo que esto está borracho y del día el día real de Maiboba de Maiboba y que es pero ok de la matrimonial de Maiboba ¡No, no, no! ¡Eh, man! es una aventura por lo menos divertido a donde se rompió hablador ¿A dónde? ¿A dónde? Porque tú estás borracho Hola mi gente, ya estamos aquí en el río de Maigoa Les vamos a enseñar cuál es el río de Maigoa Está sumamente limpio Sumamente clínico Esto es después de los chinos Ya ustedes saben Mira lo bello que se ve Lo precioso Mi gente, este es el real río Después de los chinos Maigoa Ya ustedes saben Es sumamente bello, pueden venir a cocinar Déjame hacer esto por aquí porque yo me voy a dar un chapuzón Ya que termine de comer y esa figura se fue Tú sabes que yo no tengo gente Cuando hay hambre, hay hambre Y si hay hambre, hay hambre ¿No estás grabando? ¿Estás grabando? No me puedo tirar dos veces ¿Ya? Está ya ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Voy a grabar, espérate Este río es muy bonito, se llama Puente Catarey porque...